Por continuar con nosotros, estamos en el día martes, martes ya 23 de julio de 2019. Estamos comenzando el espacio de la entrevista. Esta mañana vamos a hacer una evaluación del trabajo que está haciendo el órgano judicial, de recordar todo lo que se teje alrededor del trabajo de los jueces, alrededor del trabajo de los magistrados. Y es importante que hagamos un alto para conversar sobre lo que está ocurriendo en ese órgano de Estado. Esta mañana tenemos como invitado a Rogelio Canales, él es abogado y es presidente precisamente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas. Señor Canales, un gusto saludarlo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Manuel. Un gusto también para mí estar en este canal tan prestigioso como es el Canal 12 y en su entrevista. Estoy a su orden. Una de las interrogantes, señor Canales, que surge en estos momentos en El Salvador es la administración de justicia. ¿Está teniendo El Salvador, digamos, acceso a la pronta y cumplida justicia como debe de ser? ¿Cómo ve usted el panorama? Bueno, el asunto relativo a la justicia es un tema tan discutido por muchísimos años en la historia del país y del mundo. El problema de la no cumplida justicia, pronta y cumplida justicia, no es un tema exclusivo de El Salvador. Y ahora en los últimos tiempos ha habido una situación bastante problemática a nivel mundial y a nivel del continente latinoamericano porque se ha degradado un poco la intencionalidad o los propósitos que se establecen con esa función tan importante por parte del Estado, cual es la de la administración de la justicia, la función jurisdiccional. Hace algunos años, quizás, dos o tres años, se ha implementado una figura surgida en Europa que se llama el lawfare, allá en Europa, nacido en Inglaterra como una forma de la guerra jurídica. La guerra que se establece desde el punto de vista político, pero que se usa un instrumento tan importante que no debería ser así el aspecto jurídico constitucional de los países en donde se ha aplicado. Varios países de Europa y en muchos países de América Latina. Entonces, se pone en cuestión la función jurisdiccional que es tan importante para evitar la conflictividad social y para buscar la armonía social que es tan importante en la vida de los pueblos. Entonces, aquí siempre se cuestionó de que la pronta y cumplida justicia no era muy espontánea, no se daba dentro de los procesos naturales que se establecen en la Constitución y en las leyes, sino que siempre ha habido retrasos de diferente naturaleza. Pero aparte de eso, hay aquella famosa expresión de que tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Una expresión que la sintetizó Monseñor Romero y otros tratadistas internacionales, que la justicia es una serpiente que muerde los pies de los descalzos, pero que las personas que son poderosas, pudientes, pues evaden la justicia. Tienen mecanismos para hacer prevalecer sus puntos de interés. Y hay veces, en ese caso, la justicia no cumple con su función. ¿En qué casos podríamos decir que ha pasado esto en El Salvador? En el que la justicia, digamos, solo ha mordido a los descalzos, o que ha quedado de manifiesto que la situación, digamos, ha beneficiado a quien tiene recursos económicos, a quien ha tenido cuotas de poder en determinado momento. Bueno, la historia es larga, Manuel. Las cárceles están repletas de pobres. Son 38 mil personas detenidas. De ese, hay que sacar cuál es el porcentaje de las personas pudientes que están dentro de la cárcel. Y hay que ver cuál es la naturaleza de los delitos. Hoy, por ejemplo, se hace mucha referencia a que el plan de seguridad Cuscatlán está dando sus frutos y que hay bastantes capturas. Bueno, pues la población debe de tomar en cuenta que las cárceles están llenas de personas. Al ciento y tanto, al 300, al 500 por ciento. Un sistema que tiene capacidad para 10 mil personas máximo, ahora tiene 38 mil personas detenidas. Es toda una historia. ¿Cuántos de esos son personas pudientes? Realmente son muy pocas, poquísimas. Pero además de eso, ¿cuántas, qué clase de delitos son los que se han imputado a esas personas? Muchos de ellos son delitos de vagatela, delitos que corresponden con pequeñas cosas que ocurrieron. Bien hechos de agresión personal o bien hechos contra el patrimonio de las personas. Pero hay otros hechos que son realmente muy importantes, muy trascendentes, que quedan en la impunidad. Y podemos referirnos a una cantidad de casos, pero quizás casos en específico, nombres de personas, no vengan al caso. No puedo especificar, sino el sistema como tal, la función como tal. Está cumpliéndose de acuerdo a los postulados que establece la constitución y las normas internacionales, de acuerdo a las normas específicas que regulan la existencia de cierto tipo de delitos y la responsabilidad que deben de tener los que participan en ella. La perversión de la justicia, la perversión de los sistemas de justicia, muchas veces dejan muy preocupadas a amplios sectores de las sociedades en nuestro tiempo. Pero cuando hablamos de justicia, hablamos primero, digamos, de todo el cuerpo de jueces que está trabajando en todo el territorio nacional. Pero también es necesario hablar de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son los 15 magistrados que están ahí en ese órgano de Estado. Y que están dando, digamos, los elementos o están dando las señales de cómo se administra justicia en El Salvador. ¿Qué piensa usted de esta renovación que se hizo, por ejemplo, de la sala de lo constitucional? Estos cambios que se han dado dentro de, digamos, de este órgano de Estado, donde están los que toman las decisiones. Por ejemplo, cuando se analiza casos que pasa a la sección de probidad, la sección de probidad que tiene los datos de los ingresos que han tenido gente que en determinado momento ha ejercido la función pública, que ha tenido puestos de poder y que de pronto estos casos pasan a manos de la Corte Suprema de Justicia cuando probidad detecta alguna situación de irregularidad y pasa a manos de los magistrados que son los que tienen que determinar cuál va a ser el futuro de esa persona. Bueno, yo puedo decirle de que jueces son jueces. No importa cuál sea su posición. Claro. Todos administran justicia. Todos se ubican como personajes superiores al demos, como personajes superiores a la población que se encargan de juzgar los actos realizados por los particulares y de estos en su relación con el Estado y viceversa. Hay niveles, hay categorías, por supuesto, dentro de esa función. Jueces de paz, jueces de instrucción, jueces de sentencia, magistrados de cámaras, magistrados de corte. Todos en igual condición administrando justicia. Efectivamente, en los últimos años ha tomado mucho empuje la cuestión relativa al combate a la corrupción. El combate a la corrupción es importante que lo hagamos todos, sin excepción alguna, el Estado y la sociedad. Debemos de combatir ese flagelo que ha sido un flagelo existente a través de toda la historia de la humanidad. Ahora, hay que combatirlo porque con él no solo se dilapida los fondos del Estado, sino que también se cometen otros actos que también riñen con la moral y riñen con la ética. Es decir, hay actos que son de corrupción, no necesariamente tomándose dinero del Estado, sino que son de otra naturaleza. Por el hecho simple de no administrar justicia, de estar devengando un salario por una responsabilidad constitucional, cual es de administrar justicia, y no hacerlo, es corrupción. La corrupción no solo se da en el sentido activo de tomar dinero del Estado. Esa figura de tomar dinero del Estado se le denomina enriquecimiento ilícito, en forma específica. Así lo regula la ley de enriquecimiento ilícito de los empleados y funcionarios públicos, establecida en una ley que data desde allá por los años de 1950 y tanto, que se aplica para aquellos casos en donde el funcionario o el empleado tomó dinero del Estado y se enriqueció ilícitamente a partir de los bienes del Estado. Esa es la función específica, el objeto de esa ley, y por lo cual la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia hace su propia investigación. Toda persona que ingresa a determinadas funciones en el Estado y que maneja fondos del Estado debe rendir una declaración de cuál es su situación patrimonial al inicio de tomar el cargo y cuál es la situación patrimonial al salir de la función que le corresponde. En ese sentido, la sección de probidad, cuando encuentra ciertos elementos que le merecen investigar, profundizar en la investigación, entonces lo hace con mucha intencionalidad para buscar la verdad. Eso es trasladado después a la Honorable Corte Suprema de Justicia en Pleno para que ellos resuelvan si hay lugar o no a iniciar un procedimiento judicial investigativo, sancionador de deducción de responsabilidad para esa persona a quien se le han encontrado indicios de enriquecimiento ilícito. Resulta de que con lo que usted me dice, aquí siempre se han tenido expectativas con respecto a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Siempre se ha pensado de que ellos al renovarse las porciones o las tandas que van a formar parte de la Corte, habrán nuevas luces, habrán nuevos comportamientos. Desde los acuerdos de paz hubo una renovación, hubo una búsqueda de reforma en el órgano judicial y en buena medida se transformó aquella historia negra o muy cuestionada del órgano judicial y ha habido modificaciones, ha habido avances importantes. En esta última jornada que se tuvo de selección de magistrados de la Sala de lo Constitucional y otro magistrado de una de las salas, que me parece que es de la civil, que se pensó que esas cinco personas al llegar a sus cargos van a darle una nueva orientación al proceso de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional en particular. Yo creo así, que estas personas han llegado con una motivación de querer hacer bien las cosas. Pero si hacemos un comparativo de la Sala de lo Constitucional que salió, los cuatro magistrados que terminaron su periodo y que dieron paso a esta renovación, ¿cómo ve usted, por ejemplo, aunque es un tanto complejo comparar el trabajo de un administrador de justicia con el de otro, cómo ve usted esta situación? Porque de pronto la Sala de lo Constitucional se convirtió en protagonista de las situaciones que vivía El Salvador y de pronto vemos que parece que otra vez hemos caído en ese espacio de un tanto de silencio en el que la Sala, pues obviamente debe estar trabajando, pero ya no se conoce, ya no hay tanta expectativa con las decisiones que toma como antes. Quizás voy a ser un poco injusto en la comparación, porque yo fui uno de los grandes críticos de la Sala anterior. La composición que se tuvo con la Sala anterior, en donde cuatro magistrados conocidos como los magníficos, como los guerreros especiales que estaban allí, me parece que se convirtieron en personajes activistas políticamente. Es decir, usaron la Sala, la función, para desarrollar actividades de carácter político. ¿Y por qué? Bueno, con sus resoluciones, tratando temas diferentes, hicieron cosas muy trascendentes en la vida del ordenamiento jurídico del país. Para comenzar, modificaron la Constitución, hicieron transformaciones importantes a la Constitución, lo cual es un atentado constitucional, porque no es mediante resoluciones de la Sala que se modifica la Constitución, pero ellos la modificaron, y todavía existen esas modificaciones con las resoluciones que ellos plantearon, cosas que no están establecidas en el texto de la Constitución. Cuando usted ve que la Constitución establece la forma, el mecanismo de cómo puede modificarse, ella misma estableció el mecanismo, dice, con una primera legislatura se hace la propuesta y se aprueba, y con una segunda legislatura se ratifica, y la Constitución ha sido modificada por el órgano que corresponde, la Asamblea Legislativa. Resulta que ellos hicieron modificaciones con sentencias, con resoluciones dictadas por ellos, al texto de la Constitución, sin tomar en cuenta de que ellos protestaron bajo palabra de honor, ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, cualesquiera que fueran los textos, leyes, ateniéndose a su texto, cualesquiera que fueran las leyes, órdenes, resoluciones, reglamentos que la contrarillen. Es decir, la Constitución claramente define que los funcionarios públicos no tienen más funciones que las que expresamente le da la Constitución y le da la ley. En ese sentido, Manuel, esta sala tiene la oportunidad histórica de lucirse, de hacer historia, historia de la buena, historia positiva, que permita que se les deje en los anales de la historia misma, como personajes que cumplieron con la Constitución, que cumplieron con sus mandatos, que cumplieron con la función específica de administrar justicia constitucional. Las organizaciones de profesionales del derecho, las diferentes asociaciones, creemos que estos funcionarios, que estos magistrados, van a tener esa oportunidad y le van a responder al pueblo como deben responder, no instrumentalizando la función al servicio de grupos de poder. Es que también depende, digamos, el trabajo de una, digamos, de los elementos importantes de la Corte Suprema de Justicia, depende también de la óptica de quién analice las decisiones que ahí se toman. Porque seguramente, si tuviéramos acá a simpatizantes de la sala que salió, nos dirían, mire, eso fue lo mejor que le pudo haber pasado al país. Como, por ejemplo, cuando le corregían la plana a la Asamblea Legislativa con las elecciones de segundo grado, porque la Asamblea, hasta cierto punto, para nadie es un secreto que muchas veces se ponía activistas en ciertos cargos que eran importantes y que estaban sujetos a los intereses de los partidos que están, digamos, en la misma Asamblea. Y fue la sala de lo constitucional la que les dijo, señores, no pueden seguir poniendo activistas en cargos donde se necesita gente que no tenga, digamos, intereses partidarios. Ese fue un punto de debate de lo que se hizo. Otro punto también fue cuando, por ejemplo, se paró algunas decisiones que se tomaban desde el Ejecutivo. Como lo decíamos, siempre hay dos lecturas de una misma situación. Por un lado está quien cuestiona, digamos, el trabajo que hizo la sala, pero seguramente habrá, por otro lado, gente que avala el trabajo que ellos hicieron por la forma en que lo hicieron. Bueno, eso responde a posiciones ideológicas de carácter político, porque la ideología es de carácter general. La ideología política es lo referente a la visión que tengo del mundo, de la realidad, para su transformación o para su conservación, en función del bien común o en función del bien particular. Eso está en todo el mundo, Manuel. Los enfoques y la actuación de cada quien se determina a partir de ese posicionamiento ideológico que en algunas veces se torna hasta partidario, ¿verdad? Porque le hacen referencia a un partido político. La cuestión está en que si hacemos cierta pureza en la actuación, no nos alejamos de los preceptos que establece la Constitución y las leyes y tampoco nos alejamos de la objetividad del caso concreto que se va a juzgar. En ese sentido, nos parece de que la sala anterior, visto por quien sea conservadores o transformadores de la realidad, cualquiera que sea la ideología, ellos no se puede negar absolutamente que modificaron el texto de la Constitución, que se intrometieron en los asuntos propios de la Asamblea Legislativa. Legislaron incluso con leyes secundarias, modificaron la ley de acceso a la información pública. Se introdujeron en los asuntos administrativos muy propios del órgano ejecutivo, diciendo cómo se debería de aprobar el presupuesto, cuáles deben de ser los criterios, a qué partidas se les debe de aplicar más y a qué menos. Ese es asunto que corresponde por constitución y por función al órgano ejecutivo. Por eso, la República establece los tres órganos de Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, para que cada uno, desde su propia competencia, se ponga a hacer lo suyo. Pero seguramente si le preguntamos a un ex magistrado, nos diría, mire, la sala lo que hacía era reaccionar a peticiones que llegaron a la sala de lo constitucional. Es que yo le puedo hacer peticiones de cualquier naturaleza. Hubo alguien que llegó y les pidió, digamos, que presentó los recursos ante la sala de lo constitucional. Sí, allá hay cientos de solicitudes, miles quizás, pero el funcionario, el magistrado, ¿se acuerda de que yo fui candidato para ser parte? Y se me juzgó en su entonces de que yo tenía una conexión material, directa, profunda, con un partido político. Es que todos, absolutamente todas las personas, incluso el Papa, tiene un posicionamiento ideológico frente a la vida y sus encíclicas y demás llevan una orientación. Eso así es. Lo que ocurre es que cuando yo me siento en mi función, me abstraigo de toda esa situación y me planteo qué es lo que dice la Constitución, qué dice la ley, cuál es el caso concreto, veamos la situación y a partir de eso trato de ser lo más objetivo posible en la actuación. Eso no ocurrió con la sala. Y ahora esperamos nosotros que los magistrados, los 15 magistrados, no solo los 5 de la sala de lo constitucional, tomen la Constitución, rescaten su funcionalidad, rescaten su institucionalidad, vean en qué sentido ellos deben de manifestarse sobre la realidad que ha sido sometida a su consideración, sin distingos políticos de ninguna naturaleza, más que los principios, los postulados, los valores que establece la Constitución y las leyes. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida con más de la entrevista que tenemos esta mañana, conversamos con el presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas, Rogelio Canales. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con Rogelio Canales, él es el presidente de la Asociación de Abogados Constitucionalistas y estamos analizando qué está pasando con el órgano judicial, qué está pasando con aspectos tan importantes como el trabajo de la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia. Providad ha sido, digamos, una de las oficinas que ha pasado también de un momento en el que no se hablaba de esta oficina a ser totalmente protagonista, digamos, de acciones que se estaban tomando ahí. ¿Qué decir sobre Providad? ¿Por qué en determinado momento, digamos, se presta tanta atención al trabajo que hace esta unidad de la Corte y luego parece que entramos otra vez a esa etapa en la que parece que no está ocurriendo nada? Providad ha dicho, miren, nos faltan recursos, tenemos que ser más fuertes, incluso ha habido recomendaciones de que se fortalezca la oficina de Providad de la Corte. Pero, ¿qué piensan ustedes, digamos, como abogados constitucionalistas de la función de Providad, del trabajo que se hace en Providad? Bueno, yo hacía referencia a esa situación jurídica que se plantea de la politización, de la justicia y de la judicialización de la política que se está dando como parte de la guerra jurídica en diferentes partes del mundo y en especial en el continente. Bueno, hay presos inocentes. El señor Lula da Silva es uno de los grandes exponentes que está detenido. Ha salido a la luz pública conversaciones que se dieron entre un juez y un fiscal y algunos miembros del gobierno y del parlamento que participaron para quitarle la posibilidad a un político que iba en primera línea dentro de las encuestas, como fue el señor Lula, y tenerlo preso. Hoy está saliendo a la luz todos esos acontecimientos, la perversión de la justicia. ¿Cómo se dio? Quitaron también del puesto como presidenta a la señora Dilma Rousseff porque le encontraron elementos. ¿Quién lo hizo? Gente que está ahora detenida, porque tenía acciones incorrectas dentro del desempeño de su cargo. Asiste en Argentina haciéndose procesos, en Ecuador, aquí en El Salvador. Han habido situaciones en donde la sección de probidad que antes no tenía mayor connotación, ahora ha tenido una connotación importante y ella determina si hay elementos de juicio, indicios para que se inicie un proceso y llevarlo a la Corte Suprema en pleno para que esta decida. Resulta de que en el pasado han habido persecuciones importantes, confesiones públicas. Han habido tres expresidentes que han sido vinculados en asuntos de probidad. Uno que ya falleció, otro que está siendo procesado y que está detenido en la cárcel y otro que es perseguido y que está refugiado fuera del país. En todos esos casos, probidad ha tenido un importante papel. Pero también han habido funcionarios que la opinión pública ha considerado de que existen méritos para que puedan ser procesados y sin embargo, cuando el informe llega con ciertos elementos de indicios, estos vuelven nuevamente a probidad para buscar formas de apañar un poco la situación, disminuirle el impacto y estas personas no han tenido procesos. Eso es el comentario generalizado, es la opinión de algunos medios. Y hay casos, como los que están ocurriendo ahorita, que no se le ha dado la celeridad necesaria, que se manifiesta la sección de probidad que no hay indicios para que continúe la investigación. Se lo informa así a la corte, porque un magistrado de la sala anterior dijo de que se investigaba a los funcionarios públicos por olfato, es decir, a quien sí y a quien no se le debería de investigar. Y entonces, han habido casos señalados que están en proceso de investigación, pero que la sección de probidad dice, miren, aquí no hay indicios para poder continuar técnicamente hablando después de todas las investigaciones hechas. Y va a la corte. Pero la corte plena dice, algunos de los magistrados, o uno, dice, miren, es necesario que se vuelva el expediente a la sección de probidad para que sigan investigando y para que se fortalezca, porque podría haber indicios. Es decir, lo que se está haciendo es como preparando un elemento técnico que es de la sección de probidad para emitir una resolución ad hoc al caso, a ese personaje, a quien queremos nosotros establecerle responsabilidad. Y eso es un manoseo de la justicia. Eso es una perversión, porque ¿cómo va a pasar? Si hay un informe técnico que dice que no, y viene después un informe técnico diciendo que sí, eso es contradictorio y pone en cuestión muy seria a la sección de probidad. Y a la corte misma la pone en una situación bien difícil, porque, por un lado, va a fallar con un dictamen que ha sido preparado técnicamente con dos versiones distintas. ¿De su punto de vista eso está pasando actualmente? Eso ocurre, está ocurriendo. Al menos los medios así lo difundieron. Dijeron de que llegó un informe de una persona, a la que no me voy a referir en su nombre, llegó el informe sin indicios. Y alguien dijo, no, esto tiene que volver a sección de probidad para que encuentren elementos, porque creemos de que allí hay elementos. Pero no pasa, no pasa, digamos, a la corte plena el informe cuando probidad encuentra indicios. Por eso, ya llegó un informe sin indicios y ahora se ha regresado a la sección de probidad para que modifique esa situación. Eso es la contradicción profunda, porque la función jurisdiccional o la función de investigación se determina a partir de los elementos encontrados. ¿Cuál va a ser el prevalente? ¿El que dice que no tiene indicios o el que dice que sí tiene indicios? Por la misma, el mismo organismo, la misma sección. Dos cuestiones aparentemente contradictorias. Pero, ¿cómo se da el manoseo? Digamos, llega el informe a la corte plena. En corte plena se supone que son los 15 magistrados los que toman la decisión. Es, digamos, una decisión de corte plena decir, bueno, miren, que regrese el expediente y que sigan investigando, porque esto se somete a votación. Entonces, se supone que los magistrados cuando someten algo a votación es que han conocido todo el contenido del informe y toman una decisión basados en el contenido de ese informe que ha mostrado la sección. Sí, hay que ver los intereses que están de por medio. Efectivamente, en función de qué se hacen las resoluciones judiciales de esta naturaleza o de casos similares. En función de peritajes, en función de especialistas que dicen, investiguese quiénes son esos auditores financieros, en este caso en particular, auditores financieros que buscan la información. ¿A dónde la buscan? En las instancias del Estado, en el sector privado, en el sector bancario, etc. Y al final concluyen, no hay indicios de enriquecimiento ilícito. Esto no da para más. Y va para la corte. Bueno, la corte que no es especialista en ese tipo de investigación, sino en juzgar los elementos que se le han pasado técnicamente, dice, no, yo aquí creo que debería de profundizarse en la investigación a partir de sospechas que tengo en este tipo de cosas. Bueno, sí, efectivamente, hay dos grupos, ¿se acuerda lo que dicen los periódicos, verdad, la información? Hay dos grupos que dicen, estos sí, estos no, le dan aval a lo que dice la sección de probidad y otro que dice, u otros, que regrese a la sección de probidad para que ellos puedan ampliar. ¿Ampliar para qué? Para modificar lo que técnicamente ya dijeron los financieros, los peritos evaluadores. Entonces, ¿qué es lo que van a modificar? Va a llegar modificado. Ajá, menudo problema el que van a tener, porque entonces van a tener que fallar. Seleccionar entre dos informes que ya fueron preparados. Uno que dice que no hay y otro que dice que sí hay, posiblemente. No sabemos cómo va a llegar el segundo o si ya llegó. No, entonces, ¿cómo va a resolver la sala? Se va a quedar en una situación de mucho desprestigio. Fíjese de que la Corte Suprema y la Sala de lo Constitucional en el pasado han sido cuestionadas. Y la sala en particular tiene juicios pendientes. Los magistrados de la sala anterior fueron demandados, fueron denunciados en la Fiscalía General de la República por actos arbitrarios, por prevaricato, por haber actuado irregularmente. Ahí están los juicios. Solo es que el señor fiscal se llene del valor suficiente, tome en sus manos la responsabilidad que el cargo le determina y comience el proceso de investigación. Eso puede ocurrir a estos actuales. Eso puede ocurrir a cualquier funcionario. Porque cuando se está en el ejercicio del cargo, no se piensa en las consecuencias que se puede tener después. Si la persona se ciñe a lo que establece la Constitución, las leyes, los procedimientos, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque cumplió con su responsabilidad en forma objetiva. Si esta persona torció la cuestión, inventó cosas, eso es actos arbitrarios. ¿Por qué? Porque establece función a partir de cosas que no le determina la ley. Y por el otro lado, si por favorecer un interés o por perjudicar a una persona emite una resolución, a eso se le llama prevaricato. Prevarica y hay responsabilidad. Yo creo que los señores magistrados, colegas, honorables a los que les tengo especial estima, aprecio, tienen la oportunidad valiosísima, histórica, de ceñirse a lo que dice la Constitución y las leyes y salir airosos, haciendo ver de que cumplieron con una responsabilidad importante. Y no hablo solo de un caso, ni hablo solo de lo de probidad. Hablo de la justicia en sentido general y en particular de la justicia constitucional. Esas cosas son importantísimas que las personas no solo queden con la altura profesional que la gente les ha confiado, sino además que evadan o que eviten caer en responsabilidad penal a futuro. Allá hay un caso en particular que los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional al menos dos prevaricaron con un caso que ya lleva 20 o más años de existencia y que en otra oportunidad se podría también ver porque cómo se ve de lesivo el hecho de haber participado estas personas con intereses muy particulares en resolver a favor de cierto sector ese caso en particular. A eso se le llama prevaricando. Muy bien. Señor Canales, le queremos agradecer que nos haya venido a acompañar esta mañana. Definitivamente que este es un tema más que interesante y un tema más de interés de todos los ciudadanos porque obviamente todos estamos a la expectativa de que en El Salvador haya pronta y cumplida justicia. Ese es, digamos, uno de los grandes anhelos de todos los ciudadanos que vivimos en este país. Le queremos agradecer sus explicaciones, le queremos agradecer sus puntos de vista y también, por supuesto, su visita al espacio de la entrevista de Hechos Air. Por el contrario, Manuel, un gusto estar aquí, muy agradecido por permitirme a nombre de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador y en mi condición de presidente enviar a la población este mensaje, a los señores magistrados, a los señores jueces para que cumplamos con los postulados que establece la Constitución y la ley. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa. Cuando regresemos, tenemos más de lo que está ocurriendo en las calles, en esta mañana de martes, martes 23 de julio, ya teníamos datos de una persona que fue atropellada en el Boulevard Monseñor Romero. También hay otras situaciones que están ocurriendo en otros puntos de la ciudad, ya sea de San Salvador o también Santa Tecla o en otros puntos de la libertad, que usted debe conocer a la hora, digamos, de salir de casa, sobre todo si se va a dirigir a hacer alguna diligencia. Es importante que conozca qué está pasando en las calles. Con eso vamos a regresar aquí en el espacio de Hechos AM. Recuerde que somos información y además tenemos una diversidad de temas todavía que desarrollar. Continúe con nosotros.